¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Bueno, pues bienvenidos a un nuevo video, señores. El día de hoy estamos en otro juego para dispositivos móviles, ya saben, en los lunes de juegos locochones. Vamos a jugar esta vez Amateur Surgeon 3, Tag Trauma Team. Este, este juego yo lo jugué, jugué las primeras dos versiones, las viejillas. No sabía que estaba la 3 y apenas la encontré en la App Store, así que, pues vamos a ver qué tal está. ¡Oh, rayos! ¡Qué buena aventura hemos tenido, Ofelia! Eres una de las mejores, ah, ah, es una de las mejores estudiantes que he tenido. Doctor, sois la única estudiante. Oh, pero no te preocupes. Para enseñarte mi gran aprecio, te hice esto, hermosa. ¡A la mierda! Estás bien federal, amiga. ¿Y qué te parece? ¿Estás orgullosa? ¿Sin palabras? ¡Oh, doctor! ¡Pero qué generoso es usted! Cada vez me derrite y me conquista más. Todo el hospital me va a tener muchos celos con esta gran pintura. Muchas gracias, doctor. Tal vez debería de pagarle con un poco de servicio extra. Oh, sí, perfecto. Para mí está bien. Eh, pero primero, déjale Marco a mi esposa. Oh, sí, claro, doctor. Yo aquí lo espero. Típico doctor. A ver, vamos a darle con la primera misión. Hola, sí, vine para el trabajo de secretaria. Oh, este, sí, secretaria. Claro que sí, ven aquí, amiguita. Te voy a enseñar un poco de cirugía loca. Yo soy el doctor Alan. Oh, bueno, yo me llamo Ofelia Payne. Ok, Ofelia, ¿cómo estás? Eh, ven, te voy a enseñar unas cuantas cosillas, unos buenos trucos que no te sabes. Oh, perfecto. Oh, my God. Oh, Dios. Está bien, enséñamelo, doctor. Quiero saberlo todo. Ok, claro que sí, mi amor. Vente para acá. Ok, entonces nuestra primera misión, si decidimos aceptarla, es arreglar al señor perro, Mr. Giblets. Ok, señor Giblets. Vamos a reparar, señor perro. Señor perro, se parece al macario del alfalta. Típico perro. Ok. No hay nada mejor que unas buenas grapas. Unas buenas grapas para curar las heridas. Una quemada y buena vitacilina. Ay, qué buena medicina. Claro que sí. Luego usamos el cortador de pizza. Claro que sí. Vamos a cortar una pequeña incisión del perrito. A la mierda, este perro se comió, al parecer se comió un DVD. Vamos a sacar las pinzas de cocina. Saquemos el DVD. Con cuidadito. Y unas buenas grapas, ya saben. Ya tú sabes, papi. Para amarrar aquí. Engrápale. Ay, güey. Perdón, perrito. Te engrapé el corazón. Ay, le rompieron el corazón a este perrito. Vamos a quemar esto. Cicatricure. Ay, pero qué rico. Y... Vitacilina. Ay, qué buena medicina. No, madre. Soy un pinche doctor cagengue. Soy un loquillo. Ya, pinche perro. ¿Quedaste? Como nuevo chavo. Divino quedaste. Oh, muchas gracias. Tienes una gran habilidad. Arrepudiste arreglar a mi perro. Sin ningún problema. Oh, ya sabe. Pues uno cuando tiene dotes. ¿Qué se le puede hacer, doctor? Vamos con nuestra siguiente visión, señores. Oh, muy buenas tardes. ¿Cómo está usted, señora? Yo soy el señor Robotino Robotec. Sí, Robotino Robotec. Así me dicen en mi pueblo. Está bonito mi nombre, ¿no? Mi mamá me lo puso. Oh, mucho gusto. Yo soy la doctora Ofelia. Aquí ya. La suculenta, me dicen a mí. Ese nombre me lo puso el doctor Alan, pero no hay pedo. Así me gusta que me digan. La suquistruquiz. Oh, perfecto. Eh, pero ¿qué crees? Que tengo un gran problema. Me duele mi angina. Y... Eh, también quiero... Eh, híjole. Esto me da un poco de pena, amiga, pero... Quiero unas nalgas de Latin Lover. Unas, unas nalgotas así de ese tamaño. Imagínate. Grandotas y fornidas. Ya no quiero este horrible trasero. De robot. Eh, lo ansío desde que... Desde que era pequeño. Siempre soñé con unas buenas... Con unas buenas pompas. Eh, eh, ok. Ya veo. Bueno, eh, eh. Pues veamos qué se le puede hacer, señor. Eh, va a estar difícil para ti porque eres un robotcito. Pero... Pero pues a ver. Eh, mira, no tengo de Latin Lover. ¿Qué tal te parecen unas como de la roca? ¿Qué te parecería? No, no mames. Ni... Ni mergas. Yo quiero de Latin Lover. De Latin Lover así redonditas y bien torneadas. Lo siento. De repente me pongo medio caga y loco. Pero... Pero sí. Pues si quieres de la roca, no hay pedo. Pero que me queden bien buenas. Está bien. Vamos a ver qué podemos hacer, amigo. La misión con Robotino Robotec. A ver. Vamos a ponerle sus nalguitas de Latin Lover. Ok. Este es el medidor del sonido. El medidor del sonido. El ritmo cardíaco. Medidor de ritmo cardíaco. Vamos a inyectarle. Al señor Robotino. Porque Robotino... Usted es un robot, pero tiene corazón. No queremos que se muera. Así que le vamos a inyectar un poco de medicina julkiana. Directamente desde las oficinas de Tony Stark. Nos mandó esa medicina. Claro que sí. Vamos a ponerle vitacilina. Pero hay que curarlo, ¿no? Antes de que le hagamos la operación de trasero que el doctor... Que el pequeño Robotino quiere. Tenemos que ponerle... Ponerle una buena curación, ¿no? Porque tiene... Parece que tiene roto un pulmón el señor. Así que... Vamos a ponerle... Unas grapas. Unas grapukis. Oye, tranquilo. Mira, ya le estoy... Le estoy engrapando el pulmón al pobre. Vamos a ponerle aquí. Un corte. Verticaloide. Le podemos llamar al super perro. El perro de la vida del señor... Del señor Giblets. A ver. ¡Ataque canino! ¿Qué mierda fue eso? Ok. O sea, el perro te enchupa. Perfecto. ¿Quién o quiere que un perro le chupen las heridas? Porque los perros tienen esencias curativas, ¿no? Según un estudio de la Universidad de Stanford. Está probado científicamente que los perros... Su saliva tiene esencias curativas. Esencias suculentas, diría yo, más que nada. Vamos a curar a este cagengue. ¡Yeah! Perfecto. Vamos a engraparle aquí. Bien engrapadito, papá. ¡Súper perro! ¡Chúpale perro! ¡Ataque del perro! ¡Eso! Ese perro es un desmadre. Ese perro es un desmadre. ¡Éxito, papá! ¡Perfecto! ¡Oh, queridísima! Te lo tengo que agradecer. La verdad es que eres admirable. Y este traquecero me quedó... Pero chulísimo. Nada más velo bien torneado. Ahora me puede agarrar las caderas sin miedo. Así que estoy muy feliz. Muchísimas gracias, doctora. En verdad estoy muy feliz. Ya verá con mi esposa, la robotona. Vas a quedarse con el ojo cuadrado. ¡Oh, claro! No hay problema. La verdad es que me quedó bien bueno su trasero. Y con la papa del super perro, pues... Pues ya ve. Uno hace lo que puede, señor. ¡Perfecto! Me dieron... 175 monedukis. Muy bien. Super tres estrellas. Vamos con el siguiente. ¡Oh, doctora! Hola, ¿cómo está? Yo me llamo Pancho. Me dicen Pancho Belinsky. Soy el hermano de Nikolai Belinsky. A veces conocen a mi hermana más que a mí. Pero no pasa nada. Yo soy un ruso bien bonito. Nada más que me metieron a la cárcel. Ya sabe. Injustamente por comerme un pinche chamaquillo que me estaba haciendo enojar. Mi hermano es medio borracho y le gusta el vodka. Pero a mí me gusta comer niños. Y... Pero tengo un amiguito que está medio mal. A él le gusta comer cemento. ¡Ah, la mierda! ¡Cemento! ¡Qué pedo, señor! ¿Qué le pasó? ¡Qué cagadas estaba haciendo con el cemento, señor! ¡No mames! Este, sí, accidentalmente. Yo intentaba escapar. Digo, eh... Intentaba pasear por aquí y el señor se empezó a comer cemento. Ya ven cómo son estos pinches guardias medio locochones y pendejones. ¡Oh, sí! Vamos a curar al señor... Al señor semental. Hijo de su sementalera madre. Skip. Vamos a darle. A ver... Vamos a... A curar al señor cemento. Híjole, pero... Tengo que usar aquí... Dejen primero cierro esto. Ok. Tiene como cemento este güey en el cuerpo. A ver... Usemos la sierra. Ok. Listo. Y... Ahí está. Perfecto. Listo. Vamos a ponerle pomadita porque se quedó un poco... Un poco rosado después de usar una sierra en su cuerpo. Ya ven. Cosa de nada. Le echamos a sus pezoncillos también para que quede suculentamente jugoso. Vamos a hacer un corte aquí. ¡A la madre güey! Este se comió cemento... Cemento cruzazul. Cemento pacheco. Y cemento... Cemento de todo. Cemento tolteca. Oye, le gusta el cemento. Vamos a ponerle pomadita porque... Este señor está lastimadito. Este señor está lastimadito. Vamos a cortarle su estómago. Ha cementado. Espérate, espérate, hombre. No... No le cortes de más. Déjenle. Pongo una inyección porque se me está muriendo este güey. El cemento porque claro que sí. Mi jeringa perfora cemento. Las pinzas de cocina. Sacamos esto. Que amateur... Que este... Surgeon Simulator. Ni que nada. El best. El mejor cirujano de todo el puto mundo. Chulada, ¿eh? ¿Cómo le quedó, señor? Nada más para que vea. Este es de utilidad. La verdad es que no funciona como un estómago normal. Solo es como de plástico. Pero... Pero no hay pedo. El chiste es que para que no... Para que no diga, ¿no? Es que me falta estómago ni nada. No, pues... Siempre va a tener el estómago lleno porque pues ya no tiene estómago, señor. Pero no hay pedo. Ok. Una cortadita. Vamos a curar aquí rápido que... Híjole. Este güey quedó... Bien machacado. Vamos a taparle aquí. Taparle aquí. Pintacelina. Ah, qué buena medicina. Una inyección porque... Como que se me anda muriendo el cagengue este. Hijo de su lolera madre. Vamos a cortarle. Perfecto. Listo. Y vamos a sacarlo con las pizzas. No mames, soy un loquillo güey. O sea, no por nada me dicen el Dr. Besk. O sea, no por nada me dicen el Dr. Beskuki. No cualquiera, señores. No a cualquiera le dicen el Dr. Besk. Vamos a reparar esta. A la mierda. Uy, un poco de espacio. Uy, me salí. Muy despacio, muy rápido. Oh, que la... Que la concha de la abuela. Acá al rato me dicen que la cago. Dejen de molestarme. Me expulsaron de la... De la academia de medicina. Ponerle fueguito. Claro que sí. Y pomadita. Porque ya saben, ¿no? Si ustedes se llegan a cortar, pues lo único que tienen que hacer, señores, es agarrar unas grapas. Ponerse un encendedor hasta que se le queme la piel. Y luego se echan vitacilina. Y les va a quedar mejor que el cicatricure, señores. Oh, muchas gracias, doctora. Oh, híjole. Es que soy re semental. Me gusta mucho el cemento. Eh, ya está bien, ¿seguro? ¿De verdad que no se metió cemento por otro lado? Eh, sí, sí, sí. Cemento por la boca. Es que me gusta un poquito. La verdad es que sabe un poco bueno. En especial este, el del cruz azul. Está re suculento. Eh, pero bueno. Eh, está bien. Creo que su amigo, el prisionero, se escapó. Pero bueno, a ver si ahorita lo encuentran, ¿no? Porque, ¿cómo que eso de que se les escapan? ¿Qué pedo? Póngase metrucha, mijo. Ok, vámonos a la siguiente misión. A ver, el siguiente. Oiga, señor. ¿Usted qué está haciendo aquí? No debería de estar en esta zona. Usted es un prisionero. Tiene que estar enjaulado. Como puerco. Ah, sí, doctora. Qué bueno. Estoy muy feliz de encontrarla. La verdad es que la estaba buscando casualmente. Me encontré con otro amigo. ¿Recuerda el que se comió cemento? Bueno, ahorra me encontré otro. Pero qué. Está medio pendejoide. Y le gusta mucho los cepillos de dientes. Eh, no sé. Está medio idiota. Y se empezó a encajar cepillo. Ya sabe. Estos, estos luguardias que cada vez se ponen más locochones. Pero, pero sí. No sé. ¿Podría salvarlo, por favor? Él es un gran amigo. Se lo voy a tener. Espérame tantito. Ah, mire. Aquí está. Eh, no está lastimado. Solo se encaja uno que otro cuchillo intentando lavarse los dientes. Pero, pero ya ve. ¡Ah, la mierda! Se me está ensangrando, cabrón. ¿Qué pedo? Espérame. Espérame. ¡Amá! Pásame las tijeras. Vamos a darle con el señor. Este güey está bien feo. Es guardia. ¿Qué pedo? Está más feo que nada. A ver, vamos a usar a este. A señor bigotes. No sé ni qué es eso, pero vamos a usarlo. Ok, este güey se me está poniendo 34 de vida. Vamos a ponerle una inyección de dopamina para doparlo. Vamos a sacarle esto y un dildo. Señor, qué mierda estaba metiendo por el trasero. Hijo de Sumayi. Hijo de Sumayi. Vamos a taparle aquí porque está medio luria este canijo. Curar, curar, curar. Vamos a cortarle aquí. Y a la mierda, señor. ¿Pero qué se comió usted? Tenía cepillas de diente en el corazón. Ok, no pasa nada, señor. Mire, eso a veces pasa cuando uno está medio idiotengue. No, a veces pasa, pero no se preocupe. Para eso está la doctora corazón. Para curarlo. Y vamos a darle el super ataque del señor bigote. A la mierda. Señor bigote, cura. ¿Qué pedo con esto? ¿Está curándolo? Claro, porque con unos buenos macarrazos todo el mundo se cura. Mírenlo. ¡Ándele! Ok, perfecto. Al parecer el señor policía hace mi trabajo. Y este policía me cae bien. ¡Ah, la cagué! Le corté, le corté de más. Digo, le engrapé de más. ¡Uy, se está muriendo este güey! Ahí está. Vamos a curarlo. Ok, listo, señor. Quedó divino. Un poquito cortado, pero no importa, no importa. Aquí conmigo va a quedar chulo de bonito. Chulo de bonito. Vamos a ponerle más líquido verde para que se convierta en Hulk. Y usar el escáner. Para encontrar objetos perdidos. A ver. ¿Dónde estás? Ok, ya lo encontré. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué tenemos aquí, señor? Una navajita. Una navajita. Una navajita. Y una quemadita. Y ahí está. Déjenme los suturos, señor. Con una técnica japonesa. Se llama la grapiona. Que se hace con grapas. ¡Oh, muchas gracias, doctora! Ya me siento un poco mejor. La verdad es que me intenté lavar los dientes. Y pues ya ve que me resbalo en el baño. Estaba recogiendo jaboncito y valió madres. Claro que sí. No se preocupe. Nada más aguas con los cepillos de dientes y todo ese pedo, ¿no? Porque me pone a trabajar de más. Y pues, ¿cómo está eso, chavo? Le voy a cobrar doble. Sí, muchísimas gracias. ¿No encontró a mi amigo el prisionero? Sí, creo que se escapó. Pero no sé dónde anda. Y bueno, banda. Hasta aquí le vamos a dejar con este capítulo. Espero que les haya gustado. Ya saben que si les gustó, no olviden dejar su like. Y también pueden seguirme en mi Twitter. Y meterse al grupo de Facebook. Para estar más en contacto, señores. Se los dejo ahí en la descripción. Pásenla chingada, señores. Cuídense mucho. Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!